Más de 40 gestores culturales y bibliotecarios del país se dieron cita en el 32º Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación del País, liderado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar. El evento continúa hoy en el Auditorio Crispín Villazón. Muy contenta de estar hoy recibiendo a todas las cajas de compensación en este encuentro número 32 de las bibliotecas, de la Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar. Bueno, lo que significa justamente este lugar que también lo consideramos emblemático, este lugar Crispín Villazón de Armas. Bueno, este es uno de nuestros motivos de orgullo, el Crispín Villazón, lo que representa este sitio para nosotros y todos los eventos que se han hecho aquí, que han sido muy importantes para la ciudad y para el departamento del Cesar también. Justamente ser Valledupar, anfitriona, donde vienen de otros lugares del país, se sigue proyectando la capital mundial del vallenato muy bien. Así es, nos sentimos muy orgullosos adicional el año pasado para el encuentro cuando se designó la Caja de Compensación Familiar. Fue de manera unánime, ellos escogen todos los años y fue unánime y competimos con la Caja de Compensación de San Andrés. Entonces hoy estamos muy orgullosos y agradecidos porque nos hayan escogido. Eso quiere decir que Valledupar y el departamento del Cesar tienen un gran potencial, no solo en la parte turística, sino en la parte de educación y deportiva como lo acabamos de ver. Lo que se quiere dejar justamente con este encuentro a nivel nacional de las bibliotecas, después de un largo receso en pandemia y ahora lo que se nos viene importante. Sí, nosotros tenemos una gran experiencia durante la pandemia. Tuvimos la oportunidad de trascender no solamente el departamento, sino también la nación y a nivel internacional. Tuvimos estudiantes desde Canadá, desde otros países, eso nos lleva de mucho orgullo y hay que reconocer que fue un equipo que logró reactivarse, que logró innovar, que logró moverse y no nos quedamos quietos en la pandemia. Hoy tenemos un gran reto y es volver a la normalidad, a la reactivación y por eso recibimos con mucho agrado este evento que se hace hoy. Pero también invitados internacionales. Claro que sí, tenemos invitados internacionales y nacionales también de mucho renombre. Esperamos que sea del agrado de todos los asistentes. Bueno, pero ustedes se van también a un lugar también que es emblemático de nuestro departamento del Cesar, estar a tanques, estar allí en el parque. Háblenos un poquito de esta región. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a tener un encuentro, una toma de parques en a tanques. Todos sabemos lo que representa esta región, lo que representa la parte étnica para el departamento del Cesar. Y queremos mostrar un poquito, un poquito nada más de todo. Tenemos en a tanques a partir de las 3 de la tarde un encuentro en el parque de la plaza para hacer confasesar el parque. Bueno, la invitación que usted le hace a la gente que nos está siguiendo a esta hora, especialmente los que vinieron en este sentido de las bibliotecas para que se siga creyendo en la caja y se sigan proyectándose eventos tan importantes como estos. Y volver a creer en la biblioteca, que es un espacio sagrado. Lo decía ayer en una reunión en el colegio. Tenemos que volver a la biblioteca. Son las letras, es la cultura que nosotros estamos mostrando que hay que reactivar. Y los invito a todos a reactivarnos nuevamente y a volver a motivar a nuestros chicos a leer en familia, que es muy importante.